Hola a todos, Alex, hola, bla, estamos en Dishonored 2, lo dejamos aquí acabando ya esta zona, tenemos que ir a... El último objetivo es la torre de vigilancia, vale, hicimos, mírate el episodio anterior, hicimos todo lo del asesino de la corona, sin matar a nadie, bueno, en fin, lo conseguimos hacer bien, todo el mundo está inconsciente, en teoría nadie está muerto, nos queda una runa que está ahí y está abajo, está como... Que por cierto, un momento, vamos a hacer una cosa, antes de ir para allá, para la torre de vigilancia, vamos a hacer una cosa, porque... Ah no, esto ya lo miré, vale, sí, sí, miré por aquí, a ver si había alguna manera de bajar, y yo personalmente no encontré ninguna manera, si os acordáis. Vine por aquí, lo miré todo, no encontré ninguna manera de bajar hasta ahí, veis que pone runa, bueno, yo no encontré ninguna manera, luego lo miraremos, vale. Vamos a centrarnos en apagar la torre de vigilancia, vale, que es nuestro objetivo ahora mismo. Me gustaría tener algún puto mapa que demarcar a las zonas en las que he entrado y en las que no, eso haría tremendamente fácil todo mi propósito, pero bueno. Vamos a hacer un quick save aquí, por un motivo muy simple. Y es porque ahí tenemos dos soldados, que esto ya os lo conté, pero hay un soldado de élite, que lo veis que está justo en la pasarela, y otro que está aquí. Si los enlazo y me engancho a uno, el otro se cae al vacío, ¿sabes? O sea, si dejo inconsciente a este, este se cae al vacío y es un desastre. Así que vamos a intentar enlazarlos, pero ahogar a este cuando este se haya movido para allá, a ver si conseguimos. A ver si se mueve para allá, ¿vale? Porque si ahora lo dejo inconsciente a este, este se cae al vacío, tío, es un desastre. Lo cual es una putada, la verdad. También soy un poco tonto, no tengo por qué enlazarlos. No puedo desenlazarlos. Eh, ha ido para allá. A ver, a ver, a ver si no se cae al vacío. Correcto, no se ha caído al vacío, ¿verdad? Vale, bien. Quick save, porque no quiero repetir esta zona, que aunque parezca mentira la he tenido que hacer varias veces. Y si ahora venimos aquí... Eh, ah, vale, tengo dos maneras. Tenemos el panel de seguridad, que no puedo, y tenemos también esto. Y si quito esto, ya está. Y ahora puedo volver con... Con Megan, que está viniendo, ¿la veis? E irme... ¡Uy! ¡No! Bueno, vale. Vamos a cargar la partida. No es justo. O sea, he tirado el aceite de ballena y ha pegado una explosión. Que me cago en la madre, que me parió. Bueno, vamos a desactivar esto. Bueno, menos mal, menos mal, menos mal que he hecho un quick save, macho. Vamos a soltar. Ahí. Ahí viene Megan. Y ahora vamos a buscar... Me dices que eso no lo mata, tío. Inconsciente. Pues vale. Elixir de salud. Vale, está viniendo, ¿eh? Está viniendo y ahora podemos irnos de aquí, por lo que veo. Pero quiero todavía conseguir esa runa. Así que voy a intentar echar un vistacillo. A ver si por aquí hay algún tipo de entrada oculta. ¿Algo? Nada, en serio, tío. Parece mentira, pero es que no lo veo. Y quiero pillarlo, ¿eh? Porque es lo único que me falta. De hecho, lo he hecho todo, tío. Y como también salvé a la tía. A la doctora. Ahora, en teoría, la doctora se me une en el barco. Y quiero hablar con ella. A ver si... Yo qué sé. A ver si te puede hacer algo especial. A ver si por el hecho de salvarla, pues... Coño, como es más difícil todo. Porque no puedes pelear y tal. Yo qué sé. Obtienes algo a cambio. Vale, como ya hemos hecho todo. Ahora voy a hacer un quick save. Y ahora sí me voy a poner a investigar, ¿vale? Venga, vamos a intentar conseguir esto. Voy a mirar otra vez por aquí. Vamos a echar otro vistacillo. Está como a esta altura, ¿la veis? Pero no consigo... No consigo cuadrar. ¿Cómo cojones hacerlo, tío? Vamos a pillarnos esto. Debo tener un montón de dinero. Que ahora entiendo que después de ir al barco volveremos a Karnaca. Y ahí miraré un poco a ver qué puedo comprar. Buah. Me gustaría ponerme lo que sea. Que me baje el coste de la mierda de lo que es el mana, ¿eh? Nada más. Y no puedo coger una persona, tío. Y, ¿sabes? Que me la voy a cargar. Pero no sé. No sé cómo llegar al piso menos uno. De verdad que lo he intentado, ¿eh? Estoy mirando los mapas y todo. Y pone menos uno, ¿lo veis? Y entiendo que esto es el ascensor, ¿verdad? Pero también pone una escalerita. Como para llegar al piso menos uno tienes que ir por escalera. Si os fijáis, estamos aquí delante del ascensor. Y de hecho, si os fijáis en el icono, veis esto de aquí arriba. Es esto de aquí. O sea, entiendo que esto representa el ascensor. O sea, que para llegar al menos uno tengo que ir en ascensor. O sea, entiendo que es por el agujero. Pero el ascensor no me lleva al basement. O sea, a lo de abajo. Pero no tiene botón. No lo sé. Es un puto lío. Pero si miráis por aquí... Por aquí no. Por aquí se ve que hay algo ahí. Se ve que hay algo ahí. O sea, que lo que se me ocurre... Espérate, vamos a intentar hacer una cosa. ¿Puedo hacerlo disparando a lo mejor? O sea, yo llamo desde aquí. ¡Oh! ¡Podemos romperlo! ¡No se me había ocurrido! ¡No! ¡Oh! ¡No se me había ocurrido! No se me había ocurrido para nada, tío. Que podíamos romperlo. Hostia, pues lo tenéis que romper al final. Porque para arriba lo necesitáis, ¿verdad? No, mentira. No lo necesitáis para ir arriba, ¿eh? Al revés. Para nada. Arriba lo puedes coger para salir sin que te vean, si quieres. ¡Oh! ¡Qué guay, tío! Lo he encontrado. Madre mía. Pues he explorado este lugar al máximo, ¿eh? Explorado este lugar hasta el infinito y más allá. ¡Oh! Y un cuadro. ¡Eh, Anton Sokolov, la virgen! Pues no eres viejo la madre que te parió. Segundo día del mes de la semilla, 1810. Gus, parece que nuestra invitada especial, la señora Vera Moray, ha perdido la cabeza finalmente. La han enviado a la zona de observación crítica, donde recibe duchas de agua fría cada tres horas y cosas parecidas. He oído decir a uno de los doctores que quizá haya contraído alguna enfermedad sin nombre en una expedición a Pandisia, otra aristócata excéntrica que se esforzaba demasiado por vivir una vida inalcanzable para la gente normal como nosotros. En fin, parte de sus cosas aún están en la habitación, así que las guardé en objetos perdidos en el sótano hasta que la manden de vuelta con su marido. Este se va a llevar una buena sorpresa si tenemos en cuenta cómo pasa el tiempo ella ahora, hablando consigo misma y tallando obscenidades en trozos de hueso. No te olvides de devolverle todo cuando le den el alta y melda. Y una runa riconuda. Y con esta tengo tres, o sea que me puedo poner otra cosa si quisiera. Tenemos esto, lo de ver no me acaba a mí de tal, pero bueno. Además de que los seres vivos, los objetos y sistemas de seguridad son visibles a través de las paredes. Vamos a ponernoslo, venga. Aunque la vista esta no me acaba de convencer mucho, pero bueno. Si me la pongo ahora, por ejemplo, veré cosas estratégicas. Ahí tenemos una alarma, parece. Objetos estratégicos, dice. O sea, me la puedo dejar puesta. Voy emitiendo un pulso. Y esto es algo. Ah, vale, un objeto estratégico cuenta porque es una alarma y me lo puedo quitar. Vale, vale, vale. Ok. Pues sí, lo vamos a usar esto bastante. De momento me estoy poniendo todo cosas no letales y tal, pero está bien. Hostia, lo del ascensor ha sido un puntazo, eh. Ha sido un puntazo porque como puedes ver ahí un poquito que hay hueco por abajo y tal y que no puede bajar por sí mismo. Pues eso está bastante guapo, la verdad. No os voy a engañar. Me ha costado, me ha costado un montón porque no me lo esperaba, tío. Es verdad que en el tutorial usas lo de romper. O sea, rompes una cosa en el tutorial. Pero no lo he vuelto a usar lo de romper nada. Pues, ¿la veis? Me ha dejado un poco roto, pero bueno. Muy bien. Pues vámonos. Esto en vídeo va a quedar. Este principio van a ser como tres minutos, ¿sabes? Aunque llevo grabado un montón. Pero muy contento porque lo he pillado todo. Y en teoría no he matado a nadie. A no ser que alguien se haya caído o algo por el estilo. Yo no he matado a nadie. Vamos a mirar por aquí algo. ¿Anda? ¿Hay algo aquí más de dinero o lo que sea? No sé, no parece. He pillado los dos cuadros. Tengo un montón de pasta. Hemos salvado a la tía. Muy contento. Vámonos. Por favor. Por favor. He cumplido, pero como un campeón, ¿eh? Como un champion of the night. A ver. Ya las olacas, ¿no? Nope. Te lo juro. Pero yo la salve. Ah, ya te cuento luego. El lugar este mola, ¿eh? Este escenario ha sido muy tocho. No he matado a nadie. Bien. Me han visto un montón de veces. Vale. Me han visto un huevo de veces, pero no he matado a nadie. O sea que sigo bien. En temas de karma sigo bien. Dos horas se tarda en hacer esta misión, ¿eh? Runas 6 de 6. Santuario es 1 de 1. Tarimán es 5 de 5. Dinero. Bastante dinero al menos. Esquemas 3, en serio. Y cuadros 3. Joder. Pues he dado de vueltas, macho. He dado de vueltas para intentar conseguirlo todo, tío. Buah. Hemos hecho lo del Antidoto y el Sotono Abandonado. Lo hemos hecho bien, pero dos horas dando vueltas y aún así no lo he pillado todo. Yo es que me parto el culo, tío. A ver si ahora vemos a quién me hace las cosas, porque quiero ver el tema de los dardos soníferos. Quiero llevar el máximo número posible. En su día, Sócolo fue el genio de Dunwall. Transformó la ciudad con sus inventos. Todo viejo el pavo, pero... Para las fábricas y los vagones que se movían por las calles. Mientras crecía, sus dispositivos brillantes y centelleantes me mantuvieron a salvo. Sus historias me hacían reír. Y sus conversaciones escandalosas dejaban sin habla a aristócratas y decanos por igual. Ahora, tantos años después, Kirin Jindosh es el genio de Karnaka. Bueno, hombres. Loco que le ha dado al duque máquinas siniestras que se mueven como personas, sin serlo. Soldados mecánicos que luchan y matan. Esto me lo podré cargar, ¿no? Porque son máquinas. Y rescatar al anciano con vida. Recuperar a un genio y encerrar al otro. Antes de que cree un ejército de soldados mecánicos. Bien. Supongo que el interludio ocurre en Karnaka un poco y en el barco. Y después me voy al sitio donde tengo que hacer la misión, ¿eh? Me he tirado dos horas haciendo esa misión. La madre que me parió. Pero sigo sin matar a nadie, ¿eh? Todavía no he matado a nadie. Qué barbaridad. Venga, aquí quiero mis darditos. Vamos a ver si aquí hay algo. Aunque antes no había nada más aquí. Bolsa pesada, ole. La autora y pati necesitaban el lugar de dormir, así que despejé el camarote que sobraba. Pude vender la mayor parte de las cosas que contenía. Aquí tienen lo que queda, el de dinero. No es mucho, ya lo sé. El aceite de ballena es caro y está regulado por el decreto de racionamiento imperial, como ya sabes. Vale, pero bueno, hemos conseguido esto. Registro de viaje. Esto es mi registro, ¿no? Y voy apuntando aquí mis mierdas de todo lo que ha ido pasando. Que no es poco, por cierto. La mansión mecánica es a donde vamos ahora, ¿no? Muy bien. Ahí es donde vamos ahora, perfecto. Pero bueno, esto lo puedes ver en cualquier momento, ¿eh? No tienes por qué... Hola. Sí. Sí, la verdad es que sí. Vámonos. ¿Me vas a dar solución de esta de gratis todo el rato? No me jodas, me parto. Doctora y pati, ¿recuerdas algo que pueda ayudarme? Debo encontrar a Anton Sokro. Podría ser la clave para descubrir los planes del duque. Mis recuerdos son inconexos. El duque se lleva bien con su gran inventor, Kirin Jindosh. Pero ese hombre tiene la empatía de una mantis. Ambos admiran y desprecian a Sokro. Pero si la matas todo esto no lo sabes, ¿eh? Ahora podría ir a visitar a la tía esa, probablemente. Bueno, además de todo eso que he podido pillar ahí de gratis, ¿eh? Tienes que entender todo lo que has hecho por mí. Me han dado un logro. Pero te agradezco lo de Adermair. Gracias. Nada. Ay. Mis sueños siguen llenos de visiones. Algunas. Desearía olvidarlas. Venga, leyendo sus propias cosas con todo, sin ningún tipo de problema. En un barco con amigos, creo. Duermo afortunadamente sin las pesadillas habituales. Quizá me ayuda el aire del mar. La capitana Megan Foster me trajo antes un poco de té. Qué mujer tan interesante. Parecía comprender mis extraños sueños inconexos y los sentimientos de horror que los acompañan. En cuanto pueda, debo regresar a Adermair. Una gran parte de los últimos meses me resulta borrosa. ¿Qué he estado haciendo? ¿Qué ha pasado con mi investigación de sueros contra la saliva negra? ¿Con qué facilidad se ha venido abajo todo mi trabajo? Solo puedo concluir que sufrí un colapso nervioso total. Necesitaré tiempo para recuperarme. Te llevas un papel. Cero problemas. Es la polla, tío. Debería poder comprar en mi barco, tío. Pan oscuro. Ramsey y el asesino de la corona. Dos piezas del rompecabezas. Quedan otras. Este cuadro, tío. ¿Por qué no puedo pillarlo? Ya lo habíamos visto, ese cuadro, eh. Ya lo sé. Pero el rollo, tío. Quiero a alguien que venda, macho. Quiero pillar a alguien que venda. Esto lo abrí. ¿Os acordáis que era una misión secundaria? Por eso ahora está aquí ella. Está muy bien. No tenemos nada más secundario aquí, ¿verdad? Espérate. Que es con la J. No. Irnos. Nada más. Además, aquí había un talismán, si os acordáis. En el agua ya lo pillé. Porque si no me pongo esto, veréis que no hay nada. Absolutamente nada. Así que vamos. Tranquila. Por favor, vámonos. Si tampoco hay nada que hacer. Hombre, vámonos. Porque le he pillado como ocho botellazas de cosas de esas, eh. De maná. Gratuitamente. Ahora aquí, que vamos a la ciudad, puedo comprar. Hombre, pone mansión mecánica. Pero entiendo que me va a llevar primero la ciudad a Carnaca. Yo me iré hacia la mansión mecánica, ¿no? Porque quiero pararme a comprar. Y quiero ver lo de las recetas que hago con las recetas, tío. ¿Me llevas directamente a la mansión? Hostia, pues sí. Es importante para el círculo de confianza del duque. La guardia mayor vigila su mansión. Y llamarán a toda la ciudad si descubren quién eres. Me aseguraré de que no. Dijiste que había un arco voltaico que impide acceder a la estación de vagones. Sí. Pero hay una tienda del mercado negro cerca. Oh, gracias. ¿Sabes usar herramientas para circuitos? No. Corvo me enseñó la teoría. No lo sabes, porque no... Ni idea, no tienes ni idea. Vamos al arco voltaico y luego ven vagón hasta la casa de Jindos. La gente tiene motivos para temer esa mansión. Me ocuparé de ello. Emily, ocúpate de ese demente y sus soldados mecánicos y trae de vuelta a Sokolov. Significa mucho. Que sí, hombre. Nosotros significa mucho para ti, ¿eh? Vale, vamos a empezar mirando con el de este. Tenemos uno, dos, tres. Aquí tenemos algo. Ya directamente empezando, vamos ahí a saco. A saco, a saco, a saco. Vale, no parece que haya nada por aquí detrás. Y hacia más atrás ya no creo, ¿no? Bueno, mira, vida. Que no lo puedo pillar, obviamente. Pero vale, ¿cuál es la que está más cerca? Yo diría que una de estas, ¿verdad? Porque estas están... Bueno, estas están hacia arriba, pero no... Eh, podemos ir para allá también. Espérate. Alguien estuvo por aquí, pero no parece que haya nada. No hay ni un texto ni nada. Vamos. Pues voy a marcar alguna de estas, pero vamos. Podemos marcar esa por los loles. Vamos a guardarlo todo, por si acaso. Ah, esto es lo otro, ok. Vale, pues... Vamos de primeras así, a ver. Vamos andando tranquilamente, sin las armas, porque tampoco quiero llamar la atención. Ya estoy llamando la atención, pero si voy sin las armas fuera. Que pelea, pero si voy sin las armas fuera. Aposta, digo, voy sin las armas fuera para no llamar la atención. Joder, macho. Es súper injusto entonces, tío. Yo digo, veis si las armas fuera, si no llamo la atención... Voy a tomarme esto y voy a pillar el que hay ahí. Digo, no llamo la atención y así no hay problema. Pues, por lo que veo, no. Tienda del mercado negro. Pues ahí es donde vamos. A la tienda del mercado negro. Joder, macho. Pues vale. No, no, sácalo todo. Dale caña. Y ponte esto. Y punto, vamos a saco. Joder. Si es que tampoco tengo otra opción, por lo que veo. Nada, nada. Te voy a volver a cargar. Bueno, al menos ya sé... No he hecho nada. O sea que no pasa nada. ¿Qué coño? Me está cargando en el Instituto Adermair. ¿En serio? No hay ninguna carga automática de haber llegado aquí. ¿En serio me estás cargando en la otra zona del juego, tío? La madre que te parió. Qué poca vergüenza tienes, compañero. ¿De dónde me está cargando, tío? Venga, hombre, vete a cagar. Autoguardado. Gracias. Y 35. Vamos a cargar este. Joder. Tío. Que los guardados automáticos se pongan como primer guardado, ¿no? Digo yo, no sé. Que el último sea el último guardado. Sin importar si es automático o con el F5. No tiene sentido. Es que pulse F9 para hacer una carga y me cargue en el otro sitio. Pero venga, vale. Vamos a marcar al menos una cosa con esto. Vamos a marcar ese, por ejemplo. Y ahora sí que ya, pues, vamos agachados y pues con cuidado. Vamos a empezar subiendo por aquí. A ver. Joder, con el puto... Oh, Dios. Cómo odio los saltitos, tío. Es que no engancha bien nunca, tío. Tienes que estar... Ser súper mega preciso. Ahí. Ahora sí, ¿eh? Venga. ¿Eh? ¿Veis eso abierto? Ahí está el mercado negro, ¿eh? Vamos a ir para allá. Pero primero quiero mirar aquí también. Vamos a echar un vistazo aquí, ¿vale? Este vende... Uy, míralo. No, este no vende nada. Está... Debe ser arriba que está el talismán, seguro. Hombre, no. No se veía venir. Ok. Ahora, ¿cómo coño llegamos allá arriba, tío? Porque está muy arriba, ¿verdad? Desde ahí. Estaba claro. Estaba claro. Susurros del vacío. Tratado sobre la existencia física de ese reino desconocido. Es una historia corriente. Una persona ha dejado de respirar, atrapada bajo las ruedas de un vagón o debido a alguna otra desgracia. Y creen que ha muerto, pero cuando se retira el peso se recupera rápidamente. Aún así, durante unos instantes habíamos perdido a esa persona por completo. ¿Y qué experimentan estos individuos durante una muerte temporal? ¿La oscuridad? ¿La nada? No, ciertamente no. Nos cuentan como muchos... Ah, pero esto ya lo leímos. El primero de todos ya lo leímos. Este ya lo habíamos leído. Hostia puta, este se ha muerto bastante. Calaver sin vida, menos mal, ¿eh? Menos mal que no lo han dejado claro. Un prodigio. Es autodidacta y fue recibido por la Academia de Filosofía Natural como un genio que superaría a Sokrof y traería una nueva era de iluminación. Pero... Pero dos años después de su llegada, fue expulsado de la Academia de Bordida por razones que aún no se han hecho públicas. Por jugar a ser dios. Cuando lo deportaron, dejó atrás una máquina que bebía agua del mar y le producía una música que hacía llorar a quien la oía. La desmontaron y no ha vuelto a funcionar desde entonces. Hmm. Qué raro es todo. Tengo dos. ¿Y aumentos de estos? Pues vamos a tener que empezar a comprarlos, ¿no? Digo yo. Fuerza. Dicea con el sonido de los enemigos de toda una distancia mayor. ¿Y esto qué es? Tu fuerza total aumenta de forma considerable. Que me debes hacer pedazos con una espada a las puertas de madera que no sean muy resistentes. Joder. Vitalidad aumenta tu salud. Con esta mejora la parte de indicador del salud que se regenera... Oh, pues voy a tener... ¿Puedo tener alguna que me suba? ¿Alsuna distancia de los saltos? ¿Puedo tener alguna que me...? Eso, bla, 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 del terreno elevado. Lo que viene el acceso a pasadizos, ocultos y áreas especiales. Pues sí, vamos a pillar esta. Pero quiero pillarme una también que me... Que me... Que me baje el consumo de las habilidades, tío. ¿Hay algo de eso? Esto de que se convierten en ceniza... O sea, si mato a alguien sin que me vea... Ah, pero es que es asesino, tío. Yo no me estoy matando a nadie. Parezco gilipollas. Bueno, saltamos más. Coño, que si saltamos más. Si pego en el techo y todo. La Virgen Santísima. Vale, a ver. Vamos a ponernos esto otra vez. Ojo, pues le estoy pillando... Le estoy pillando... Mucho el gusto a esto, eh. Y va en serio, tío. Le estoy pillando... Los primeros episodios fueron durísimos. Porque me tuve que acostumbrar a... A lo que es el juego y tal. Pero... Le estoy pillando mucho el rollo, tío. A ver, esta es en la parte 2. Estos pequeños mil lumbres del vacío... En sueños o descritos por aquellos que despiertan de un coma. O no se limitan a los pocos elegidos. Vale, sí. Este también lo he leído. Es que, joder. Entiendo que tiene más sentido... Que estas cosas estén en varios sitios. O sea, que no solo estén en un sitio. Porque eso sí que no tendría mucho sentido. Vamos a ir, ¿no? No puedo, ¿no? O sea, quiero usar la ventana... Pone ventana a usar, pero no puedo... No me deja... Ay, mucho mejor, ¿no? Hostia puta, ¿qué ha pasado aquí? Vámonos, 150. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿El cuadro este me lo puedo llevar? Oh, yeah. Porque este sí y estos no. Si también están guapos, ¿no? Digo yo, que se tienen que vender por algo. Vámonos, un nuevo talisman. A ver. Quiero más huecos de estos también. Atrae a los enemigos con gran alcance de manera sigilosa, pero... Gran alcance consume más maná en todos sus usos. Vale, creo que es por eso que estoy gastando tanto maná, tío. ¿Verdad? Sangre amarga. Las moscas atacan a una distancia. No sé cuál es. La regeneración es un poco más. Vamos a ponernos esa, tío. Porque me gasta muchísimo lo del salto este, tío. El salto que hago me gasta mucho. Yo creo que es por eso. Porque me puse esto, pero no los estoy atrayendo para nada. Así que al final no los estoy usando para un carajo. Vamos a hacer aquí un quick save. Vamos a sacar el corazón. Y vamos a fijar el siguiente objetivo. Un momento. Tenemos uno ahí. Y ahí es donde tenemos que ir. Bueno, allí tenemos uno que debe ser esa puerta. O sea, que tendríamos que... Podemos ir para allá. De hecho, podemos ir a ese si queremos. ¿Verdad? Joder, gasta muchísimo menos, tío. Es ese de ahí, ¿no? Sí. Ya ves. Tranquilísimamente, ¿eh? Como un puto señor. Guerrero veloz. A ver. Guerrero veloz, ¿eh? Recupera maná al matar moscas de la sangre o ratas. No mucho, por lo que veo. La manada de ratas incluye más ratas albinas. Más ratas blancas. No sé a qué se refiere tampoco con eso, pero bueno. No se ralentizan tus movimientos cuando llevas las armas desenfundadas. Macho, como no estoy peleando prácticamente nada, yo creo que debe ser eso, ¿eh? Ahora, el tema de las... De esto, ¿cómo lo fabrico, tío? Duerme un enemigo. Cero. Tengo T, 5 y 10 de los otros. O sea, la cura no es un problema, tío. Todavía vacía, nada. Por aquí tenemos algo. Reflexión sobrevivaje al continente de Pandisia. Sokolov. Nos encontramos tan solo a unas millas de la costa, pero numerosos arrecifes ocultos y abruptas rocas malograban nuestro acercamiento. Se encontraban a poca profundidad y descubrimos dos embarcaciones que habían sucumbido a ellos tiempo atrás. Lo que quedaba de la tripulación mantuvo un silencio inusitado mientras bordeábamos los maltrechos restos. El primer oficial afirmó que no se podía atravesar cierto canal particularmente estrecho, pero el capitán envió a 10 marineros con mazos al coral sumergido. A partir de entonces, con el agua hasta el pecho, usaron unas cuantas cuerdas para arrastrar el Antoniaquillo a través de minúsculo canal. Fue una solución maravillosa. Sin embargo, cuando estábamos a punto de lanzar las escaleras de cuerda, aconteció la tragedia, ya que las anguilas que moraban en el arrecife acosaron a nuestros hombres. Por lo visto, sus mordijos tóxicos eran muy dolorosos. Desde la borda podíamos verlas acecharlos mientras ellos suplicaban nuestra ayuda antes de sucumbir a los efectos paralizantes de la toxina. En cuestión de un momento, todos se hallaban inmóviles en el agua. Continuamos en silencio y para el atardecer habíamos llegado a una bahía de playa de piedra rojiza y exuberante vegetación de color esmeralda en la que echamos el ancla. Joder, fue todo maravillosamente bien. Moneditas, máquina de escribir y el resto de la casa que tenemos. Joder, que me estaba gastando un montón de maná de este, tío. Ya digo, todavía no puedo craftearlo, eh. Que en teoría debería porque he cogido los planos. A lo mejor los planos te permiten comprarlo ahora. Rollo que se lo das al tío del mercado negro y dices, oye, consígueme esto con el plano. Y él es capaz de conseguírtelo. La virgen, se está comiendo un perro, tío. O yo que sé qué es eso. Ampliación del cierre del conservatorio. Un representante del conservatorio real ha confirmado hoy el cierre de la institución. Que el cierre de la institución se ha vuelto a ampliar sin promesa alguna respecto a la fecha de reapertura. No hemos podido localizar a la conservadora Breanna Hansworth para solicitarte un comentario. Los lectores recordarán que una plaga de ácaros en la exposición de Rose Burrow obligó al cierre hace casi seis meses, aunque hay rumores de que no se han contratado exterminadores. Se suponía que la exposición de Rose Burrow iba a ser un prestigioso evento patrocinado por la Academia de Filosofía Natural, con la esperanza de atraer numerosos expertos y conferenciantes invitados de todas partes de las islas. Esta importante exposición se encuentra ahora suspendida de forma indefinida debido a la ampliación del cierre. Para los que esperaban visitarla no queda más remedio que esperar hasta nuevo aviso. Vamos, que les estaban jodiendo la vida, ¿no? Yo no veo que me suba el maná, tío. Que en teoría era lo que debía pasar. A ver, vamos a ponernos esto también para echar un vistazo rápido. Tenemos una 52, 60 y nada más, ¿no? Parece, ¿vale? Vamos a marcar esa, que es la que tenemos más cerca. Y ya podemos ir con esto otra vez. Nada. Está limpio el baño, eso sí que me resulta curioso. ¿Estamos en la tienda? No, estamos en un piso. Oh, está cerrado. Vale. 1851. Ah, no es el año, vale. Janice, encontrarás todo en la caja fuerte. He escrito la combinación en el sitio de siempre. Ya sabes en qué parte de la oficina buscar. Vale. He cambiado los seguros de la caja fuerte. No, el de la caja recientemente porque creo que me siguen. Tengo claro que oí a alguien arrastrar los pies y respirar fuerte desde algún lugar cercano en la oscuridad mientras cerraba la oficina por la noche. Esta vez no es la guardiana mayor, sino que nos vigilan con toda seguridad. Probablemente sea más seguro posponer nuestra reunión. ¿Puedes avisar a los demás? Partir hacia Cullero cuando haya tratado a los clientes de hoy. ¿En qué lugar de la oficina? Esto es la oficina, ¿verdad? ¿O no? Esto se supone que es la oficina, ¿no? A lo mejor es todo la oficina. A ver, a ver, a ver, a ver. Metrónomo. Tiene que estar por aquí, tío. La clave. La clave tiene que estar en algún sitio de estos. Todo esto es la oficina, por lo que se ve, así que... ¿No? Sí. ¡Eje! Es 4-4. Joder. 4-9-4, ¿puede ser? Joder, eres un mago guardando claves, la virgen. Bueno, con poner un 4 en cada lado y pasarlos todos debería saltar y ya está. Porque son solo de 3, pero vamos, me hace mucha gracia que la guarden así la contraseña, ¿no? Creo que es 4-4-8, 4-4-9, 4-4-8. Segundo mes de la madera. Todos los miembros presentes. Posibles acciones para el próximo aniversario de la emperatriz Yesami Scalwin, ¿eh? Eres tú. Propuesta de Corney Brockburn. Carta al Karnaca Gasset para explicar que aunque su asignato fue reprochable, el resultado final puede haber sido positivo para el imperio. Acción, moción aprobada por unanimidad. Propuesta de Janice. Los miembros llevarán brazaletes con el escudo de Lord Regente en el aniversario. Objeción de Correy Brockburn. Una idea encantadora, pero puede dañar los negocios de aquellos miembros que tengan que ocuparse de muchos clientes en dicha fecha. Bueno, básicamente hablaban de qué hacer. Y ya está. Son los regentes, pero vamos. Una tontada, ¿no? Lo bueno es que hemos pillado un montón de pasta. Eso está bastante bien. Simplemente por investigar. Eso está bastante chachi. Sí, vamos a hacer ahora un quick save. Vamos a agacharnos porque ya estamos saliendo aquí a la calle. Tenemos una runa ahí. Y entiendo que en el Mercado Negro tenemos que comprar la herramienta. El guardia mayor entre y lo vea todo repleto de moscas de la sangre. Quemarán el edificio hasta los cimientos y también los aledaños. Quizás solo lo fumiguen. En cualquier caso, las juegas se estropean. Mercado Negro. Vale, vamos a por la runa y al Mercado Negro simultáneamente. Es decir, la gente va al por de Mercurio. ¿Chiquilla? Hasta luego. ¿Ahora qué hacemos? ¿Ahora qué queréis? Quiero decir, ¿cuál es el siguiente paso que tenéis en mente? Después de haber ocurrido esto. Es decir, ¿ahora qué? O... Cuéntame, amigo. Cuéntame, amigo. ¿Cuál es tu siguiente paso ahora que ya te he partido la cabeza? En fin. Vamos a ponernos esto y vemos lo que nos falta. Tenemos una runa ahí. Tenemos un talismán de hueso. Y ya está, ¿no? Porque aquí abajo había un... Ahí abajo había un par de cosas, pero ya las hemos pillado. ¿Qué me vais a pillar? Anda. Pillaremos. ¡Eh! Un poco injusto, ¿no? Un poquito injusto ha sido esto, pero bueno. Bueno, he car... Ah, vale. Digo, hostia. He cargado... Digo, he cargado, no. He grabado la partida ahí. Al bajar, ¿no? Sí. Vamos a hacernos esto. Vamos a ponernos esto. Y ahora me dice, ayúdame. Ahí. Tiene que poner hacia arriba, en el iconito. Si no pone hacia arriba, estás en la mierda. Tenemos un talismán cerca. Ah, vale. Tenemos un talismán ahí. Pero está dentro de la estación esto, ¿verdad? Hostia. Se abre. Vale. O sea, que tengo que entrar en una cosa de estas para poder entrar, ¿verdad? Lo cual... O sea, para poder entrar ahí. Muy bien. Pero mi idea ahora mismo es ir hacia... Primero hacia allí y también hacia el... Espérate que me quite esto. La estación no. El mercado negro que está al lado. Perfecto. Voy a poder tener un botón para rodar, ¿verdad? Todo esto está cerrado por las moscas, si os dais cuenta, ¿eh? Bien, ¿no? Quiero ir al mercado negro y creo que lo dejaremos ahí. Pero primero quiero ir al mercado negro. Hay las dos cosas por aquí. Tenemos una runa y tenemos esto. Vamos a pillar la runa. Ah, la vende. Ah, hijo de puta. Buenas. A ver, hablemos. Pero me vas a dar eso, ya verás. Acabo de llegar a Karnaca. Necesito una herramienta para reprogramar un arco voltaico. Como las que usa la Guardia Mayor. Y no quiero dar explicaciones. Y ya está. Puedo ayudarte, pero ahora mismo no. ¿Cómo? No te quedes por aquí. Espero la visita de Paolo, alguien a quien no te conviene conocer. ¿Qué dices? Gimí colgada. ¿Y a mí qué me importa, Paolo, tío? Like I give a fuck. ¿Te lo han comentado alguna vez? Oh, fuck. Hola. Creo que tú eres Paolo, ¿verdad? ¿Qué tal? Porque me sale de los huevos. ¿Cómo lo ves? Todo es asunto mío. ¿Quién se supone que eres? Soy Paolo. En esta parte de la ciudad todo es asunto mío. ¡Guau! La chavalería rica y aficionada a visitar los suburbios debería recordar sus clases de ética. Mira la poco que me importa tu mierda, Paolo. ¿Tú crees? Venga, un abruzo. Venga, hasta luego. Tengo que esperar ahora, ¿no? A que Paolo haga sus mierdas. ¿La han matado o algo así? Lo puedo ver desde aquí, ¿no? Es la idea. ¿Sí o qué? Míralo, míralo, míralo. Míralo, puto Paolo. Típico de Paolo esto, ¿eh? Supongo que la idea es escuchar, ¿no? Pero es que no escucho una mierda. Hostia, se la va a cargar. ¿No? Le ha dejado algo, le ha pedido algo. Puto Paolo, ¿eh? ¡Hostias! ¿Qué ha hecho? Le ha puesto algo en la mesa y le ha pegado un golpe con la espada. No lo entiendo. A lo mejor tengo que salvarla. Es que no lo sé. No me dice nada esto, ¿verdad? Consigo una herramienta para circuitos. Esto es opcional, ¿eh? Y nada más. Vamos a guardar aquí. ¿Vale? Voy a guardar aquí. Hostia, aquí. Este es el punto de la otra vez. Voy a guardar aquí tranquilamente y al próximo día nos ponemos con ello. ¿Vale? Que de momento no hemos hecho... Prefiero dejarlo aquí. Ya llevamos bastante tiempo. Además, tengo que quitar parte del principio. En fin. Está bien aquí. Ahora pues, hasta el siguiente vídeo.